¡Miradio! ¡Miradio! ¡Vamos a ver si era aquí! Me quedé llorando ¿Quién no? Quitando tu nombre Silencio Proseguí tus huellas Tu paso camino Me olvidé A ver si quedaron perdidas, por favor Me olvidé Del tiempo ¡Arriba esas palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Gracias! ¡Bien! Me quedé llorando Por mi pena y mi alma grita Pero podías continuar viviendo Con tus mentiras No vale la pena No vale todo Dice que siquiera Ebregarme todo A tu chico Y ganar todo Sin tener Proclamosote Dice que siquiera No vale todo No vale toda A tu chico No, solo Si no No hay La juifs Dice que no No, yo no No hay Tiene Una palabra Corazón, corazón, como se entienden los amantes, como se dicen a un instante, todas las cosas de amor, corazón, corazón, que la verdad siempre por delante, que no se deben engañarse, pues no se engaña el corazón, me quiero. ¿Qué más? Te quiero solo a ti, te quiero solo a ti, te sé que tú me llegaste un día. Otro tema. Si no miren que te lo vengan, por favor. ¡Vamos, muertos, muertos! Siento que ahora se dibuja toda la tristeza del amor perdido, entregarte toda mi terapia que estás tan sola y encuentras olvidos. Ay, como quisiera, niña, si deje de dormir, ahora estás esperando. Romántica. Romántica. Estoy esperando. Romántica. 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 Estoy esperando. Romántica. Estoy esperando. Romántica. 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 Olvida el pasado y aquel gran amor y vergüenza. Romántica. 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 Gracias.